Hola, soy María Ramírez, ingeniero preventa de Akamai. ¿Sabías que el 80% de los ataques contra sitios web se deben a vulnerabilidades en las soluciones de autenticación multifactor actuales? Si quieres saber más acerca de este tipo de ataques y cómo Akamai puede ayudar a cualquier empresa a evitarlos, regístrate en nuestro próximo webinar del día 6 de mayo. ¡Te esperamos! Gracias.